Con este ejercicio vamos a trabajar la parte posterior del brazo, de los tríceps, ¿vale? Damos un paso corto, aunque podríamos poner los pies uno al lado del otro, ¿vale? Pero para compensar a lo mejor el peso, inclinamos un poco el tronco hacia delante desde la cadera, espalda recta, para que hablamos siempre, espalda recta siempre. Bajamos el peso, el movimiento, antebrazos pareros al suelo, ¿vale? Hacemos una extensión, estiramos el brazo y cogemos, echamos aire. Cogemos aire, el movimiento viene del antebrazo, el brazo queda quieto, hay una extensión del brazo, estiramos y flexionamos. Vale, intentamos localizar en la parte posterior del brazo, ¿vale? Siempre con la espalda recta, mirada al frente y trabajando. Lo mismo que antes, lo mirábamos, el peso lo bajo yo y lo subo yo. Que no haya la tendencia ni la inercia a dejar escapar el peso hacia arriba, ¿vale? Entonces bajamos y subimos. Las rodillas están un poco flexionadas, ¿vale? Para descansar, ahí, descansamos. Sí, aunque también pudiéramos trabajar con los dos pies aquí. Ahí, lo importante es que la espalda esté recta, nos inclinamos un poco desde el tronco y las rodillas también un poco flexionadas. Y el movimiento, cogiendo aire al bajar, echamos aire al subir. No por vencer el peso, perder lo que es la posición, en todo va a ser igual. Hay las pautas de no tirar demasiado, intentar localizar en la musculatura. Es como en todo, espalda recta, buena posición, buena técnica y el peso, ¿sabes? Mover el peso que tú puedas. Sin empezar. Y yo, intentar localizar. Yo quiero trabajar mi tríceps, tiro con tríceps. No por vencer mucho peso, hago fuerza y tiro con todo el músculo. Solo tríceps, localizo. Estoy trabajando y noto que se me calienta la parte posterior del brazo. No puedo notar tensión en los trapecios, en la parte alta de la espalda, en el lumbar. No, tengo que estar yo dominando el peso. Y siempre manejando un peso que tú puedas mover bien. No, hay la tendencia a querer cuanto más peso, más fuerte soy. No. Es que no tengo. Pues no. Hola, compa. Vale. Frank, vamos a ver. Para hacer, si quiero hacer definición. No, pero ese concepto es muy... No, pero ese concepto es muy...